El fontanero de Cuenca de la Casa de los Secretos, Rafa Martínez, se ha alzado con el premio de 150. 0,0,0 euros ha arrebatado el maletín a Adrián y Marta. Ha celebrado su victoria con este desconcertante gestor. Rafa es el ganador de Secret Story. 3. Tras casi tres meses de concurso, el fontanero se ha alzado con el maletín de 150. 0,0,0 euros. Si algo ha caracterizado a Rafa es su derroche de personalidad desde el primer momento del reality, además de su relación de amor con Carmen. Y su pijama de las galas por supuesto, Rafa ha ganado el duelo a dos de sus enemigos en la Casa de los Secretos, Adrián y Marta. Con Adrián, sobre todo, ha mantenido una relación de tensión que esta noche se ha resuelto a favor del de Cuenca que se ha proclamado campeón de la primera edición de Anónimos de Secret Story. 2. Rafa sigue los pasos de Luca Onestini pero con un premio más que sustancioso, y es que el maletín se ha triplicado respecto a la primera entrega del reality de Telecinco. 3. Marta ha quedado en segundo lugar y Adrián en la tercera. Me siento muy bien, no puedo decir otra cosa. 3. Marta ha quedado en segundo lugar y Adrián en la tercera. Me siento muy bien, no puedo decir otra cosa. 4. Marta ha quedado en segundo lugar y Adrián en la tercera. Me siento muy bien, no puedo decir otra cosa. La bonita mirada de Carlos Sobera. Todo ha sido una broma que, lógicamente, no ha pasado desapercibida. Rafa gana Secret Story con un 76,1% de los votos. Nominado casi todas las semanas y siempre miembro de los grupos minoritarios de la casa, Rafa ha ido superando semanas hasta llegar a la final del reality con un apoyo enorme en las redes sociales. Los últimos días de su reality han estado coprotagonizados por Carmen. La cordobesa y él se han reencontrado tras su abrupta separación por la expulsión disciplinaria de ella y han dado un paso más en su amistad. Su entrada en el reality causó mucha controversia por su pasado como cómico que nunca desveló en el programa, pero con todo eso atrás ha salido como ganador en El Amor y también en El Juego. Rafa está pletórico. Y con miles de euros en la cuenta corriente.